Esta noche se me antoja para dormir en tus brazos Esta noche se me antoja para dormir en tus brazos No importa que estés casada, mandas al bote a tu vato Marcas de 9 y 1, 1, flaca, aguanta bien borracho Cuando pasen las patrullas, me escondo en el gallego Porque si miren los placas, acompaño a tu señor Ay, traigo tres veinticuatro cerveza de la de tu Espero que se lo carguen y se metan tus vecinos Mientras partió bien el carro, discretamente me alineo Para seguir aguantando toda la noche contigo Tres o cuatro de la mañana, un poco antes de amanecer Ya me voy para mi casa, pues nadie nos puede ver Ni me vaya con el chisme a mi querida mujer A las diez de la mañana, te dedico una canción Chaparrita de mi vida, te traigo en el corazón Súbele a todo tu radio, no le cambies de estación Por los caminos prohibidos, la clave tuya la sabes Mientras me curo la cruda, luego te llamo más tarde Mi apellido Rubalcaba, el nombre ya te lo sabes ¿Qué? Tú andeskräera, el nombre ya te dejaron Porque también teืan las papas